Espérenme, 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 no, espérenme, espérenme, ahí, primero que salga, que salga el Christy, ok, ahí va, cambiamos de pantalla, uff, ahí está, ahí sale el Christy, y luego, acá está el, el Leon, este, este me parece muy, ay, está bien, uff, uff, este está padre, está bueno, miren, este, de hecho, está bien HD la imagen, este, este está bueno, está bueno, uff, o este, no, pero, si, si me preguntan, prefiero este, este de aquí, hombre, miren, uff, no, no, ese, ay, no, sí, sí, señor Kennedy, así, así, para que no se vea tan, tan mal, uff, sí, señor Kennedy, así lo quiero, así, o si no, está, este me gusta mucho por su, por su, por su traje, por su traje, ahora, por su tatuaje de, de bellacoso, aquí, le faltó que decir aquí, soy bellaco, y que, hombre, mirenlo, imagínense cómo se va a ver si trae una, ah, pues, si trae, si trae, si trae, bien bellacoso, no, hombre, también estaría bueno, estaría, ay, déjenme los leo, a ver qué están diciendo, les voy a dejar esa imagen, porque me gusta verlo, ahí, todo bellacoso, el término es de, ok, eso ya, no, no llores perrito, algún día dijo, por loco, ya viste discord, no, a ver qué, a ver, ahí voy, ahorita lo veo, espérame, es que, es el que tengo de foto, es que discord deja poner la versión, ok, ok, y en su buscador aparece el Leon Kennedy, el versión, es que sí, esta versión me gusta, son los medigramos de San Kennedy, cura dolores de, cura dolores de panza, y todos los males que los aquejan, Gonzalo, tienes que saber, que eso varia los pactos, los pectorales, no, hombre, yo le, yo le sobo lo que quiera al señor Kennedy, eh, lo que quiera, para eso estamos, qué falta de confianza, ahí, déjenme algo más para acá, ya, listo, dice, Kairi, saca la pistola, deja esos gustos, hombre, no, perdón, Rosita, no puedo, no puedo, son mi adicción, los hombres chichones son mi adicción, así como el picalimón, los hombres chichones son mi adicción, eh, dice, oye, Kairi, mira un momento, ay, voy, pues, a ver, voy, ah, ay, Leon, los de, oigan, las chicas, las que están aquí, no, decir, qué están haciendo, no, hombre, a ver, vamos, a ver, no, es que sí, a ver, piden, 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 ahí está, ahí está, ya lo están viendo, ay, 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 está bien, está bien, está bien, Leon, si así me lo pides, no me voy a hacer el rogar, yo entrego en cuerpo y alma, bueno, no, una vez más, voy a ver el, al, al, al Leon Bellacoso, espérenme, no, no, espérenme, voy a cerrar este, voy a cerrar este, el Cristi, uf, ay, perdón, ahí está, el Leon Bellacoso, uf, Leo, ay, ya, ya vamos a ver al Leo Bellacoso, ay, listo, es suficiente, a ver, ya pusieron otra cosa, no, vean, no, ya no pusieron más, no, ya no, chale, muy bien, muchachos, muy bien, hoy me hicieron feliz, bueno, siempre me hacen feliz, pero hoy más, hay hoy más que me dieron gusto con Leon, ay, qué dice acá, entonces, la vela de Leon derrite con su sensualidad, hot, sí, pues, sí, listo, estaba el edit, bueno, ya, ya lo pusieron, pues, para nosotros, este stream fue tranqui, fue tranqui, su tranqui, me encanta que le pusieron su chaquetita, ¿en dónde? a ver, chaquetón, a ver, esas fotos ya parecen fotos de una acosadora, no, para nada, yo, ¿qué culpa tengo que estén en internet? a ver, díganme ustedes, ¿qué culpa yo tengo que estén en Google? uno puede buscar, si están en Google, son del pueblo, son del pueblo, son para todos, ah, el dibujito, el dibujito, sí, el dibujito está bien chido, está muy padre, hasta lo voy a poner de pantalla, de fondo de pantalla del celular, bueno, es que, imagínense, ya, y el Daddy Dante, pensé que decía el Daddy Yankee, no, el Daddy Dante, también Dante, también Dante está como quiere, pero, pues, es que, mira, es que Leon, o sea, yo, 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 es que míralo, o sea, mira, mira la carita de Leon, todo bonito, todo hermoso, ahora sí, como decía Don Ramón, cosa linda, cosa hermosa, cosa bien hecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? cado